¿Qué onda amigos de Youtube? Bienvenidos a otro challenge para el canal guacho y este es el tercer challenge Ya hicimos solo escopeta, solo su fusil y hoy nos tocó a fusil Bueno amigos, primero que nada decirles que no son con muchas kills Lo intentamos hacer más tryhard, lo intentamos hacer con más kills básicamente Pero nos costaba mucho porque al final de la partida siempre quedaban chabones con spas Y nos cruzábamos un team y dos team y nos hacían sanguchitos Y básicamente nos podíamos matar a uno, o sea a un team pero ya matar a otro team seguido Era bastante complicado solamente teniendo un fusil Así que nada decidimos ya al haber perdido bastantes de la misma manera Nos dimos cuenta que tal vez deberíamos jugar un poquito menos agresivo Para nada, intentar ganar y cumplir aunque sea el challenge Así que primero que nada antes de dejarlos con el challenge Tienen mis redes sociales abajo, tienen mi red social de Twitter De Twitter, ay que no tengo Twitter, aunque tengo Twitter pero no lo uso Mi red social o mi plataforma de streaming que es Twitch, es Capi y Capi ahí lo tienen abajo Me pueden seguir, hago stream no todos los días pero como se enteran cuando hago stream en mi plataforma No es mi plataforma, bueno en mi red social de Instagram en el cual aviso en las historias cuando voy a aprender O si prendí o si no prendo o nada o si anuncio algún video también O si quieren hablarme simplemente pueden hablarme también Así que nada chicos, los dejo Arma y saturación Esa partida era clave, hubo un caí No viene nadie me parece Encima el de ver el chat Ah si, si, siempre hay Bueno, el de ver el chat Tonto, nada, se recalentaba El cofre de legendario, a ver No, pero vamos a intentar hacer otra cosa No sé Porque es como muy parecido el subsí en realidad Es casi igual digamos Creo que es más fácil Sí, no sé, es más rompebolas ese Tengo pistola y M4 de gris Ok, yo también tengo 4 Sigue, se me importa Dale Ah, y ahora el bus está quietito viniendo por acá, boludo Igual no llevamos ni en peda con Marcio, ¿eh? No Esas raras tirolesas Eh, dale Dale, dale, dale Ah, le está disparando encima Dejámonos En esa torrecita puede que halla 3 cofres Eh, acá abajo, acá abajo hay gente, ¿eh? 24 23 24 28 28 Roto, ¿eh? No tiene escudo ese Ahí está, ahí Subí, 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 subí Uno muerto, uno muerto Da un tiro Nice ¿No te parece raro que no encontramos M4 azules en varias, varias partidas? Bueno, mira Porque tampoco es que es súper raro Oh, bueno, amigo, me salió una spaz Otra vez, ¿no? Sí, mira What the fuck Flash Flash Ya Puede ser Eh, disparo a la botada, ¿eh? Perfecto, perfecto Efectivo, onda Uy, toma Bien Eh, construyo acá Gente acá abajo Roto, roto, roto Vení, vení, metete, metete, metete en el cuello Ah, eso es un botón O era un botón o era una persona que jugaba mal Una de dos Una de dos Ahora sí, vamos a ir de vuelta Nos quedamos ahí y intentamos ganar Como que está todo medio A ver, tratá de ponerle paredes o no sea Ahí está No voy poniendo pisito, pues A donde rompa nos tiran Dale, dale A ver si veo a alguien De este lado no hay nadie Atrás nuestro Tampoco Ok, quedan siete Le disparamos Uno, dos, tres Veinticuatro Veinticuatro Ahí está, otra vez Listo Tranqui Sí, espero O sea, que aparezca Que más Pongo esto Lo tengo que meter los dos en el cubo Literal O sea, los dos en algún cubo A ver, la parte más alta de esto es O esta o esta ¿También pulsa y cama elástica? Dale Me parece perfecto Dale Me voy a mandar a la mierda Ah, no Más o menos lo mando igual Aprovechó la colina y rotó así Sí, sí, sí No, no, se están peleando Claro, por eso te iba a aparecer en los rujeros Ah, ok, ok Bien Acá estamos No, queda más gente No, queda Uno más queda Uno más queda De ahí está Solo Ya en la cometa Veintidós Lo va a revivir me parece No, 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 no Dale, dale No, salí para el otro lado Lo reviento Muerto Bien, bien, bien Agárrate, agárrate Eh, prepárate para salir corriendo Chango, eh Uh, ¿y eso? Uh, tiene, tiene el coso, eh Aguantá que me voy a tirar un escudo grande acá Porque capaz después no voy a por Escuchame, eh, full juntos, eh Full juntos Y donde vemos la oportunidad Lo churamos algunos Me escondo acá Atrás de la piedra Estoy fuera de la zona Tranqui Para mí Están en el arbusto de allá abajo Ah, ya hay uno, allá Listo, listo, listo Subí, subí, subí Sigo la montañita Que ellos ahora piensan que no estamos acá Porque le dieron a él Oh, son diferentes, eh Y tooooo O son diferentes O se les escapó el tiro Ok, ok La calla, la calla, la calla La balona es negro el rayo, eh Si, si, si ¿Todo de 28? Voy avanzando un toque Dale, yo te sigo Lo tiré abajo, me pa' él Si Me parece que son amigos, eh Lo tiré a ese Rayo, guarda El de arriba, bien Nos está ayudando el chabón, eh Eh, eh, acá Acá me sube uno Acá tengo uno, lias ¿Puedes venir conmigo? Estoy, estoy, estoy Avísame, eh Lo tengo acá, amigo Listo, vení, vení Vamos a matarlo rápido Y salí del cubo Me tiré un cubo grande ¿Vos tenés? Si, si, si Ok, cuéntate, cuéntate Junto, ¿sabés? Junto, punto, punto, punto Voy a agarrar el rayo de Stark Porque nos va a querer ir por favor con esto Pará, pará, que tiro Splash Ah, no, voy, voy, voy Vos estás full Listo Casi, casi, casi Que me mato, güey Ok Eh, pará Vamos a intentar ganar Eso, vamos a intentar ganar el high O a ver, ¿dónde está? Hasta re arriba, güey ¡Está arriba, está arriba! ¡Guerda! Uh, me la re puso Bajo, bajo Baja, baja, baja Baja y hacemos que lo tiramos Dale, dale Y así baja Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Sí, ya fue Si no va a bajar Está abajo 33 33 blanco Está un tiro Dale, curate, cuerde Muerto Bien, bro, bien, bien Bien, guacho Bien Bien, guacho Bien, bien, bien No lo grabé No No